Aurora está viviendo un desafío sin igual Pero ella no está sola, la familia, su doctor Y un gran equipo de salud, la atenderán con mucho amor Yo sé que puedo, me cuidaré Yo sé que puedo, yo seguiré Hoy presentamos mantenimiento y controles De vuelta a casa Ay, algún día me gustaría jugar tenis Se ve tan, tan... ¿Tan qué, Leo? Ay, no sé, me quedé pegado ¿Desde qué edad jugarán tenis? ¿Los deportistas? No sé, quizás desde los 10 años ¡Dos años más que yo! ¿Cómo que dos? Tú tienes 7 años, 7 más 2, ¿cuánto es? 9, ay, ¿verdad? Has estado estudiando tus matemáticas, ¿no? Sí, cuando estuve internada, me visitaron varios profesores que me enseñaron muchas cosas muy interesantes Y ahora que estoy en casa, he seguido aprendiendo con el abuelo Hasta que pueda volver al colegio A ver, ¿y cuál es la capital del Perú? Ah, Lima ¿Y cuándo fue la independencia? A ver, a ver 28 de julio de 1821 ¿Y cómo se escribe tu nombre? Ah, con lápiz No pues, ¿con qué letras? Ah, la A, la U, la R, la O, otra R y otra A, Aurora Muy bien, hermanita ¿Extrañas el colegio? Sí, mucho Oh, ya falta poco para que puedas volver El otro día hiciste una videollamada con tu profesora, ¿no? Sí, y con tres amiguitos de mi salón Son las 5 de la tarde, Aurora Es hora de lavarse las manos con jabón ¡Allá voy! Oh, también es hora de mis medicinas Le diré a mi mamita que me las traiga ¿Alguien dijo medicinas? Justo te iba a llamar, mami Qué bueno que tú solita te acuerdes, hija Muy bien, faltan dos días para el chequeo con el Dr. Francisco en Neoplásicas Va a estar muy contento de que hayamos cumplido con todo lo que nos dijo Sí, tomar mis medicamentos, controlar mi temperatura, estar limpiecita, ponerme crema, no estar bajo el sol, todo bien Excelente ¿Crees que el Dr. Panchi se dé cuenta que ya me está creciendo mi cabellito? Seguro que sí, y estará muy contento por eso Yo también estoy contenta, hijita Contenta de que estemos en casa y que sigas mejorando con tu tratamiento desde aquí Sí, me siento mejor Qué bueno Voy a dejar tu toalla limpia en el baño para que te puedas lavar las manos en un momento, ¿sí? ¡Chachachachán! Aurelita, mira lo que hice con mis propias manos Abuelito, un pastel Se ve muy rico Pero no es mi cumpleaños No es necesario que sea tu cumpleaños para celebrar con un delicioso pastel de zanahoria Que mi nieta es una niña muy valiente y merece una sorpresita Ay, gracias abuelito, y es de zanahoria, mi favorito Es porque eres una campeona, todo el tiempo que estuviste en el hospital siendo paciente y perseverante Yo me hubiera escapado, creo, ¿eh? Ay, abuelito En serio, Aurora Y ahora, ya en casa, sigues cada una de las indicaciones que te dio el doctor Admiro tu orden y tu fortaleza Por todo eso, ¡hay que celebrar! ¡Chin! Ay, qué rico ¿Te lavaste las manos, Leonardo? Claro, abuelito Desde que mi hermanita regresó, me lavo las manos a cada rato Gracias, Leo Eso ayuda mucho a que nadie se enferme Y también a que yo no me enferme Hey, hermanita, hermanita Así como el abuelo Florentino te hizo un pastel, yo también quisiera regalarte algo ¿Qué cosa? Una de mis figures ¿En serio? ¿En serio? La más valiosa de toda tu colección Sí, y por eso quiero que tú la tengas Gracias, Leo ¡Celebremos! Hemos llegado hasta aquí apoyándonos como familia, todos juntos ¡Sopla, Aurorita! ¡Que viva Aurora! ¡Aurora! ¡Aurora! Yo sé que puedo, yo seguiré Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú